Eso es, ahí está. Afortunado lo que siente en la pasión, afortunado lo que dice la verdad, afortunado lo que tiene emoción, afortunado lo que ve la realidad, y no por su sombra superficial, y no por su no el dinero es, y no por su no es toda amistad, y no por su no es el sonido de mi voz. Virtuoso, afortunado, favorecido, bien aclaseado, somos formas de decirlo, es lo que hace a una persona, afortunado, generoso, afortunado, es sencillo, afortunado, es aquel que yo le importa, donde quino. Afortunado, afortunado. Afortunado lo que es de la pasión Afortunado lo que es de la verdad Afortunado lo que es de la emoción Afortunado lo que es de la realidad No por tu no es superficial Y no por tu no el dinero es No por tu no es poder la necesidad No por tu no es olvido ¿Dónde estamos? Sin los afortunado Favorecido, bien agraciado Son formas de destino Lo que hace a una persona Afortunado, generoso, afortunado Es el rico afortunado Está que no importa lo que vino Bien, bien, bien